Estamos metidos básicamente en una zona de alcohol Somos maestros de la arqueología Somos amigables, o sea... Demasiado bajados por el post, bro Ahora pon de marihuana on the table El vino en donde se formé el vino, vale, estaba en el depósito, en la mierda esta No me acuerdo como se llama Tenemos la bienvenida a Hogwarts Arica, tú, encuentra la sala común, vale Dame, tomame un tecito para empezar el día Para que vean manzanas, ¿no? Como una manzanita Para que vean el estómago vacío Aquí puedo lanzar hechizos, ¿bien? Y hablemos de nuevo toda esta paja que habíamos hecho aquí antes Ya que habíamos explorado esto Por cierto, se vino un rebelio, ¿no? Van 10 con este ¿Será que puedo hacer lo de... Lo del contador rapidito? ¿Estás jugando con mando de play? Sí Preséntate con Adelaide, con Arthur y con Leonora Vale, esta es Adelaide Esta es la waifu Ay, tío, tú no eres así Algo debe haber sucedido Ah, hola Recién llegaste a Hufflepuff, ¿no? Soy Adelaide Es un placer conocerte Encantado de conocerte también ¿Está todo bien? Sí, solo estoy algo distraída Una carta de mi tío Bien, dime He estado escuchando todo tipo de rumores ¿Que casi te tragó un dragón? Ya, si algo fuera fuera de lugar, pero mejor que no Ah, decíle que sí Eso es cierto No fue la bienvenida que esperaba Eso es espantoso Bueno, me alegra que lograras salir con vida Bien, como sea Me imagino que tienes muchas cosas que hacer Espero que tengas un primer día maravilloso No lo voy a decir ¿Estás bien tu tío? ¿Y estás segura de que todo está bien con tu tío? Ah, sí Viaja por su trabajo Siempre está ocupado Seguro que solo le escribió deprisa No hay de qué preocuparse Eh, bueno, un gusto conocerte Adelaide Gracias Adelaide Adelaide, perdón Adelaide Claro, y buena suerte Gracias Ok, este es Chuy Pero habla con Chuy después Primero va a hablar con... Lenora Oh, hola Es majestuosa, ¿verdad? ¿Es esa tu lechuza? Es majestuosa, ¿verdad? No sé quién sea Pareciera ser de las Hufflepuff de por aquí Esta... Esta la... Esta la cachonda Esta habla de una forma que no dice brother ¿Y ok? Vaya entrada dramática que hiciste No puedo ni imaginarme llamar así la atención En especial después de que todos estarán observando que tanto sabes ya No me preocupa, tengo que ponerme al día Me preocupa un poco Tengo que ponerme al día con muchas cosas Así es Cuatro años de tareas es bastante Estar tan atrasada me haría tan... Inadecuada Claro, como todo Hufflepuff trabajador ¿Demostrarás tu valía en un Santiamen? También soy muy trabajadora como puedes imaginar Pero a veces creo que debería ser de Ravenclaw Tengo una astucia mordaz O eso es lo que me han dicho siempre Soy Lenora, por cierto Lenora Everly Bueno, no te entretengo Tienes mucho que hacer Trabajadora, pero sexual Estás atrasado Ay, tener tantas cosas que hacer me pone tan... Indecente Tiene que Lenora, marica, todo bien, estoy llegando ¿Crees que debiste haber sido una Ravenclaw? ¿Crees que debiste haber entrado en Ravenclaw? Bueno, mis hermanos lo eran Ahora ambos trabajan en el ministerio Supongo que puede decirse que los traemos en la sangre Aunque mi tía era Gryffindor Y siempre he tenido mucho en común con ella La determinación, valor y osadía El viejo sombrero seleccionador No tenía demasiadas opciones para mí Bueno, es un placer conocerte Fue un placer conocerte, Lenora Claro, adiós A Lenora hay que invitarla a las clases de... Extracurriculares de Herbología, eh Se ve que ella es la que anima a la fiesta A ver, mola con Chuy Vente, Chuy Estoy humilde Te sentirás a gusto muy pronto, no lo dudo Sí, puede ser algo avasallante al principio Hasta yo me pierdo a veces Te doy la bienvenida a Hufflepuff Me alegra tenerte en nuestra casa Soy Arthur Gracias Mucho gusto ¿Ese era tu gato? No, creo que de alguien de primer año Yo no tengo mascotas, lamentablemente A mamá no le gustan mucho Menos las mágicas Menos las mágicas Qué pena, los animales mágicos son increíbles Pienso igual que tu madre Siento oír eso Los animales mágicos me parecen increíbles Lo mejor de venir a Howard's Escarbatos, Glumbumbles, Bowtruckles Antes de llegar solo eran dibujos en un libro para mí Bueno, papá llevó un Pupskin a casa una vez Mamá enloqueció Bueno, debo ir a ver si los de primero encontraron al gato No quiero que lleguen tarde su primer día Lo hubieras lanzado dos segundos después Hubiese quedado increíble porque la venía que mamá enloqueció Pam Qué puto susto, marico ¿Tuviste mascota alguna vez, Chuy? ¿Tuviste una mascota alguna vez, Arthur? No, mamá es mogul y en cuanto al Pupskin que papá llevó a casa Le metió la lengua en la nariz, lo devolvió a la tienda Buena suerte, Chuy Un placer conocerte, Arthur. Ojalá encuentres a tu gato ¡Gracias! Intenta no perderte tú también Listo La persona nueva de Hufflepuff ya se paró? La profesora Weasley está esperando que vaya a verla fuera de la sala común Sí, soy yo, ya se me paró Digo, ya me paré, voy Aquí no había más nada que hacer, no, vamos a ir directamente con ella Buenos días, ¿está listo para su primer día en Hogwarts? He estado soñando con este día durante mucho tiempo No puedo creer estar aquí Pues, está aquí Saque el mayor provecho Solo tiene un primer día en Hogwarts A partir de su situación única de unirse en quinto año Necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarse En especial porque se espera que complete sus timos a final de año T-I-M-O, timos Sí, sus exámenes del título indispensable de magia ordinaria Determinan a que se dedicará cuando salga de aquí Luego de hablarlo con el director y el departamento de educación mágica Preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito Ajá, se viene el librito Mi inventario Let's go Son ridículos, Dios mío Es una guía para magos Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año Es recomendable que le saque provecho a este excepcional y valioso recurso Que increíble porque son el wow este cerro librito Gracias, profesora Pero, ¿qué quiere decir con que llevará registro de lo que aprendo? Tal vez al verlo en acción, se resuelvan las dudas que pueda tener Camine conmigo y lo pondremos a prueba Por cierto, la música la escuchan bien, no la escuchan muy alto la del juego Sobre las voces y tal Lo que pasa es que yo tengo el juego al 100% pero ustedes el volumen se los tengo como en... Por aquí 90, más o menos Entonces, por esto a ver si... Si no opacan la música del juego a las voces Ey, ey, momento rebelio ¡Rebelio! Sin duda, me hubiese gustado contar con algo como la guía de campo cuando era estudiante Ay, no lo puedo utilizar Band 12, ¿no? Usar la guía también le entrenará para estar consciente de lo que le rodea ¡Continúe! Pregunta ¿Alguno? ¿Alguno de ustedes? Eh... Jackson O... Rubio Manu ¿Pueden hacer un comando que agregue manualmente cosas? Yo lo puedo hacer Pero me tengo que meter en Google Y no sé si eso vaya a afectar un poco el gameplay Prefiriría no abrir Google ahorita Por eso es que decía para hacerlo manual ahorita Y yo para el próximo ya lo tengo con el... Con las cantidades Pero si lo pueden hacer, bien Si no, no importa Lo vamos llevando manual en este día Soy un machismo Ya, no pasa nada Luego veo, luego veo Basta con lanzarle rebelio y veremos lo que dice la guía Ok, vale, perfecto Se viene el 16 Ok, como les había comentado antes Voy a estar leyendo todas estas cosas Porque son información importante del mundo y todo lo demás De todas maneras, hay unas que ya hemos leído Pero lo voy a releer todo Y aquí en adelante siempre va a ser así Libros de recetas de elfo doméstico Páginas de la guía Según rumores, este libro contiene alguna de las creaciones originales de Helga Hufflepuff Una colección de recetas favoritas de los alumnos de Hogwarts durante siglos Algunos platillos como el escurtido de ciruelas dirigibles ¿Dirigibles? Sí Probablemente sean un gusto adquirido Ok, desbloqueaste un desafío de la guía de campo Aquí se muestra tu progreso en los desafíos Los desafíos de la guía de campo son la única forma de ganar puntos de experiencia o experiencia Vale, abrir guía de campo, entonces aquí en Options Vale, este es tu nivel mágico La experiencia que se consigue de los desafíos aumenta tu nivel y poder Tu guía de campo registra el progreso de tu desafío actual Ve al menú de desafíos para continuar Ok, mi desafío de página de campo Al recoger tu primera página de la guía, se desbloquea una nueva categoría de desafíos Los nuevos desafíos que desbloquees durante tu aventura aparecerán aquí Selecciona las páginas de la guía de campo para continuar Ok, cada desafío tiene niveles Al completar cada nivel obtienes recompensas especiales Desde apariencias hasta mejoras importantes Reclama las recompensas en el menú de desafíos Vuelve a menudo para recolectar las que hayas desbloqueado Salir de la guía de campo Increíble, ¿no es así? Manténgase alerta en busca de más oportunidades como esta Dentro y fuera del castillo Dentro y fuera del castillo Let's go, 1% Recuerden este momento, ¿eh? Ah, justo a tiempo La oportunidad perfecta para mostrarle cómo usar las llamas flu Para desplazarse más rápido De vuelta el perseguido y todo en la cocina Todo en el tutorial Ábralo y encuentre el vestíbulo central Ok, descubriste un punto de viaje rápido de llamas flu Puedes abrir el mapa en cualquier momento para viajar rápido a cualquier llama flu Descubierta Abrir el mapa Vale, Hogwarts se divide en dos áreas Me el huevo, vale Hogwarts se divide en dos áreas principales El lado izquierdo del mapa y... Es donde viven los estudiantes y los profesores E incluye el gran comedor y las salas comunidades de las casas Vale, selecciona la región del gran comedor para continuar Ok La profesora Wizzley dijo Que tiene más que enseñarme Debería seguirla para averiguar que tiene en mente El gran comedor supone que es este, ¿no? El gran comedor En esta vista puedes ver las llamas flu Que se encuentran disponibles en esa región Las llamas flu verdes corresponden a las llamas que descubriste Incluyendo la sala común de tu casa Las llamas flu grises muestran la ubicación de las llamas que no se han descubierto Regresar al mapa A la derecha del mapa es donde encontrarás los puntos de interés académicos Incluyendo la torre de astronomía, la biblioteca y los invernaderos Que es a donde vamos a Yafuma Vale, selecciona la región del anexo de la biblioteca para continuar El anexo de la biblioteca Ok, la profesora Wizzley desbloqueó las llamas flu del vestíbulo central para ti Usa AR para girar Vale, y viajar rápido en todas las llamas flu del vestíbulo central Ok Vestíbulo central y viajar Tepe Bienvenidos a nuestro primer tepe del mundo Vaya, parece que sabes utilizar las llamas flu Y aquí estamos Qué forma de ahorrar tiempo Estas escaleras llevan directo al vestíbulo central Muy bien, profe La sigo Desde el vestíbulo central Podrá ir rápidamente a casi cualquier parte del castillo Siempre pasa algo aquí Es el corazón de la colmena Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo Eso será todo Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los suministros que perdió en el viaje Sí, era ridículo, weón Ahora que descubriste cómo agregar comandos ya, listo, nadie te detiene Eh... ¿Qué es Hogsmeade? Mencionó Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es el único pueblo completamente mago de Gran Bretaña Y cuenta con varias tiendas y bares Podrá conseguir todo lo necesario para la escuela en Hogsmeade Como imaginará, podrá beber unas cervezas de mantequilla con sus amigos allí pronto Vamos, vamos De que... me interesan encantamientos, no, ¿de qué se trata? ¿Podría contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras Como su nombre lo implica, enseña a defenderse del mal que acecha tras estos muros Ah, es verdad que esta parte es súper divertida En hacer aurores, deben destacarse en la defensa contra las artes oscuras Tenemos suerte de que la profesora Hecat esté a cargo de la educación del alumnado en ese sentido Me encanta porque de que se trata de defensa contra las artes oscuras Como su nombre lo dice, es defenderse contra las artes oscuras Me trata como si fueras un tonto Me interesan encantamientos, ¿de qué va? Como su nombre lo indica, es sobre hacer encantamientos Por eso es que estaba empezando ahorita en quinto año, ¿verdad? ¿Qué aprenderé en encantamientos? Justo lo que cabría de esperarse Hechizos, encantamientos, maleficios, todo muy útil Creo que le agradará el profesor Ronen Es un mago inteligente y encantador Un talentoso educador Gracias, profesora Weasley Es mucho que recordar para su primer día Y hay mucho más que aprender Por fortuna, sus profesores aceptaron darle tareas adicionales Fuera de clase para que se ponga al corriente en poco tiempo Por su habilidad demostrada con el rebelio Diría que el profesor Figg logró al menos enseñarle lo básico Así es, profesora No fue para nada preciso sobre los detalles anteriores a su llegada Particularmente sobre lo que pasó después del ataque del dragón Sospecho que esto va más allá que sólo cosas perdidas Y un viaje largo hasta el castillo Prefiero no decirle nada, me temo que no Lo siento, profesora Pero me temo que eso es todo Casi lo mismo que dijo el profesor Figg Hablando de Figg Hablando del diablo Hola, estaba haciendo un depósito en mi cuenta bancaria Ah Parece que le ha enseñado a esta personita de quinto todo lo básico sobre lanzar hechizos Oh, me temo que no puedo adjudicarme el crédito, profesora Parece que tiene una rara aptitud para la magia Hmm... Bueno, me alegro de que ambos llegaran a salvo Hay carruajes y botes maravillosos para viajar con Figg Pero usted decide cruzarse con un dragón? No diría que elegí el camino del dragón, profesora Desafortunadamente, más bien parecería que él nos eligió a nosotros Muy bien Basta de charla, tengo que ir a mi clase Este juego Este juego, este juego roto debería de ser hermoso Claro Tipo, la profesora dice Muy bien, basta de charlas, iré de nuevo a mi clase Se pone en posición T y empieza a desplazarse así O sube y baja el piso Debe ser increíble Y de utilidad para mí Ya que la usaré para estar al día con sus progresos Si, profesora Venga a buscarme a mi aula cuando haya asistido a las dos clases de hoy Y le explicaré más sobre las tareas que mencioné Y veremos si podemos llevarle a Hogsmeade para conseguir esos artículos Que si, profe Váyase Pues sorry Me alegra verlo, profesor Y usted, esperaba que nuestros caminos se volvieran a cruzar hoy Antes de que se pusiera a estudiar Le escuché evadir de forma magistral La interrogación de la profesora Weasley Sobre su retraso ¿Mi retraso? ¿A qué se refiere? Así es señor, no me gusta mentirle No me gusta mentirle Traté de evadir sus preguntas Siento como si hubiera mentido Dicho eso, tengo la seguridad de que sospecha que no estamos siendo completamente sinceros Sí, bueno La profesora Weasley es una bruja brillante y muy astuta Estuvo bien que por el momento se guardara los detalles Pon que solamente lo pueden utilizar los mosques No sabemos dónde terminará esta aventura en la que nos embarcamos Puede que necesite un poco más de flexibilidad de tiempo que la que ella aprobaría Y puede que se sienta obligada a dar detalles al director que sería mejor guardar entre nosotros Entendido profesor Bien, excelente Tan capaz como es, supongo que sus habilidades le obligan a contar con un buen entrenamiento Por suerte, tiene a su disposición un equipo excepcionalmente hábil de brujas y magos para guiarle Hablando de guías, y para poder evitar otro regaño nada sutil de la profesora Weasley ¿Por qué no le enseño el astuto encantamiento que incluimos en el mapa de la guía de campo? Ábralo y dele un vistazo No, creo que eran 15, ¿no? Iban 15 rebelios Iban 15 rebelios, ¿no, Chad? Rebelio Gracias, Renzu, por los 7 mesesitos Bienvenido nuevamente al The Episodes Bro, espero que disfrutes mucho estando por acá del gameplay de Hours Legacy Y de todos los rebelios que vamos a estar haciendo Rebelio Puedes rastrear misiones disponibles en el mapa Vale Defensa contra las artes oscuras El mapa de la guía de campo muestra que el aula de la profesora Hecat está en la sección inferior del ala de astronomía Puedo perderme de este castillo, tal vez tenga que usar la brújula encantada de la guía de campo para encontrar el camino hacia las clases Veo la clase de defensa contra las artes oscuras Recompensa Algunas misiones están bloqueadas por requerimientos de hechizos o niveles En estos casos necesitarás tener el nivel o los hechizos requeridos para activar la misión Puedes conseguir nuevos hechizos al completar las tareas de los profesores o como recompensa de misiones Vale Aula de encantamientos El mapa de la guía de campo muestra que el aula del profesor Ronen está en el aula de astronomía Ese castillo es enorme, tal vez tenga que usar brújula encantada Vamos a utilizar esta El mapa está encantado para ayudarle a encontrar su camino Esto será de gran ayuda, gracias Bien, parece que tiene un día muy ocupado por delante con las clases y el viaje a Hogsmeade por suministros, incluyendo su varita Le agradará el señor Ollivander, es un artesano excepcional y un buen amigo ¿Ollivander? Le buscaré cuando tenga más información sobre nuestro misterioso guardapelo Por ahora, enfóquese en sus clases y ponga atención No solo los timos influirán en la magia que pueda dominar dentro de este edificio Me encanta como después de cada conversación pasan a cara neutral, ¿sabes? Pongan así como serios de la nada Usa la brújula encantada, la brújula encantada te guiará hasta lo que necesites que estés rastreando Vale Vamos a crear un rebelio más pues ¿No era por aquí? Bueno, capaz no es ahorita sino más adelante, sé que me salían otros Ay no, Miki, chao Chao, 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 chao Loco Es por aquí abajo, perdón, me está viendo por el camino con eso El mapa fuera de jodas está demasiado bien hecho porque de panita te muestra bien los caminos que tienes que hacer Voy a ir con cuidado explorando nuevas zonas para ver si no se va a explotar de nuevo esto, ¿no? Pero por lo que, por lo que, por lo que estuve, por lo que, por lo que estuve viendo parece que se iba mucho mejor Vea mucho mejor que, que antes pues Torre de defensa de las artes oscuras Puse la de la defensa, no, puse la otra, ¿no? Vale, vamos hacia arriba Esto lo había hecho, ¿verdad? ¡Rebelio! ¡Rebelio! Creo que todavía no puedo agarrar las páginas A veces debemos recordarle que termine la lección... Bueno, vamos a la clase de Ronan, gente Aquí es donde vamos a conocer la zapa Atsayonai Aquí, detrás de ti Aquí hay un asiento libre Gracias No me importa, Atsay Hola, soy Nati Así que acabas de ingresar ¿Ya conociste al profesor Ronan? Ah, 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 ah ¿Podemos comenzar? Les doy la bienvenida al quinto año de encantamientos Este será un año crucial en su educación sobre el arte de los encantamientos Pero, confío en que Lo consolidaremos con la pasión y el rigor necesarios para tal desafío Tiene Coca-Cola, Ronan Abran sus libros en la página 517 Pero, antes de comenzar Díganme ¿Alguien sabe la diferencia entre los encantamientos de cambio de color y crecimiento? ¿Alguien? ¿Nadie? Ah, ah, ah Me temo que ya es tarde para estudiar El verano debe haberlos dejado exhaustos Parece que hubieran pasado las vacaciones lanzándose a Obliviate entre ustedes Del Roncola El profesor de ¿Recuerdan cómo realizar un simple encantamiento convocador? Mmm, muy bien, parece que a todos les vendría bien un repaso Prepárense en pares y ubíquense en lados opuestos del aula Ahora usemos los libros como objetos inertes que creen que son E intenten convocarlos y quitárselos de las manos a sus compañeros Sólo necesitarán un libro por pareja, señorita Dale Gracias a su lugar La señorita Dale está sola, bro Ajá, a ver, Accio Super easy, bro Accio, el ejercicio de Accio es como sobando unas bolas, ¿sabes? Accio Como las manos cuando te... cuando agarran unas bolas, ¿sí? Aprende rápido Toque de bola Tiene potencial, pero no olvide Que eso no sirve si no practica Siga así Y tal vez llegue al nivel de la señorita Onai Lo hicieron muy bien, queda suficiente Bueno, parece que ya saben lo básico y es un día maravilloso Así que se me ocurrió hacer una pequeña excursión Vayamos a tomar aire fresco Vayamos a tomar, ¿eh? Este pana le sabe Este es el roncola, ¿verdad? Este proceso es increíble Entre este y el de hermología, uff Vayamos a tomar aire fresco Ajá Como lo... ahora parece que no había peor, ¿no? Porque recuerdo que esta parte tenía como bajones Siempre creí que la diversión y la destreza van de la mano Los jugadores de Quidditch aquí presentes estarán de acuerdo, ¿eh? Ja Nada mejor que un poco de competencia Para demostrar nuestra habilidad con el encantamiento convocador, ¿no? Jejeje Me viene el sonido Jejeje 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 ¿Por qué no dejamos que comience el nuevo estudiante, eh? Jejeje Demasiado mal, te lo juro Jejeje 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 Dicen que es como COVID Excelente control 50 punticos, let's go Espléndido Uy, se me fue Takio Ya, 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 no pasa nada, se me cayó una bola En el juego Esto no es por puntos Bueno, si eran para puntos Pero ciertamente no es divertido jugar sin una competencia amistosa Señorita Ounay, ¿le molestaría presentarle un pequeño desafío? Venga aquí Zapa, zapa, eres malísima, eres malísima, eres malísima, no sabes jugar, no sabes, no le sabes, no le sabes. Que es la mejor de la clase Eres malísima Mala, 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 eres mala, eres muy mala Dale pues se te va a caer se te va a caer, se te va a caer mira se te va a caer Se te cae Malísima Te la voy a tumbá Te la voy a tumbá por zapa Turno de Chris, ven acá. Contra esa. Te la voy a tumbar. Mala, mala, mala. Eres mala. Eres mala. Eres malísima. Eres malísima. Te la voy a tumbar. Te la voy a tumbar. Lo voy a tumbar, F. Tú vas a ver. Turno de Chris, ven acá. ¿Qué? ¿Qué? Yo no solté eso. Yo no... Ya va, ya va. Espera un segundo. Yo no solté. Yo no solté el botón. Yo no solté el botón. Callate, zapa. Eres malísima. Eres malísima. Yo no solté el botón. Tramposa. Eres una tramposa. Quítate. Quítate, quítate. Quítate, quítate. Quítate. Te la voy a tumbar. Toma. Toma. Pa' abajo. Zapa. Muy buena ejecución. Eres una zapa. Cállate. Empatado. Bien. 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 Vamos esto un poco más interesante. ¿De acuerdo? La matú. ¿Te imaginas? Zapa, eres malísima. Eres malísima. Mala, 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 mala. Eres mala. Mala, mala. No le sabes, no le sabes al peo. Ve, no le sabes, no le sabes, no le sabes. Eres mala, eres mala, eres muy mala. Eres muy mala. No le sabes, no le sabes. Mira, te la tumba, te la tumba a la caja, te la tumba, te la tumba a la caja. Mira, te la tumba, te la tumba. uuuuuh Cárgate, hice el favor ves, eres mala, eres muy mala Te tengo que ayudar porque eres demasiado mala Mira, 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 te la tumbaron, te la tumbaron, malísima, malísima Mira, te la tumba esta Pa' abajo, gafa Mala, 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 eres malísima, te dije que eres mala Dale ves, cállate Pendiente, pendiente, pendiente Bien Pendiente, chamita Voy Profe, vacile esto, vacile esto, check this out, check this shit out Mira, 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 mira Vamos de flying, bro, gané Aprende, ve Y que la mejor de la clase Rescata, bruja, yo soy nuevo y te acabo de ganar Mala, mala, eres muy mala, eres muy mala Muy bien ustedes dos, bien hecho Antes del juego te pregunté si tenía la madurez Antes de que el... No, 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 aquí me pueden decir lo que quieran Porque soy un adolescente, así que me pueden decir eso sin ningún pegue Me lo voy a tomar para bien Pueden retirarse, no olviden sus pertenencias al salir ¿Qué vas a decir? Anay, Otzai Lo hiciste muy bien Tengo que admitir Que te subestimé Me tomó semanas dominar Akio Porque eres muy mala Eres muy mala, yo lo aprendí en la primera Semanas en aprenderse el hechizo Agradezco que lo entiendas, yo me las arreglo Me alegro de oírlo Es mucho para asimilar de una vez Por decir lo menos Recuerdo como me sentí cuando llegué Me cambié de Ouagadou aquí Justo antes de empezar cuarto año A mi mamá le ofrecieron enseñar adivinación aquí De un momento a otro Dejamos Uganda Y nos vinimos al otro lado del mundo A un nuevo colegio en otro país ¡Ey! Ahora dice Uganda Ahora, o sea, si es Uganda Pero... En la pronunciación antes decía Ouagadou o algo por el estilo, ¿no? Ahora sí dice Uganda En inglés Unai habla con la siente africano chévere Sí, habla como los de Wakanda Súper genial ¿De qué tamaño la magia es igual en Uganda? Puede que sea una pregunta extraña ¿Pero es la magia de aquí igual a la de allá? En su mayoría Creo que ese es su tribu Ah, vale, ok En Uganda sí, el colegio es Wakadou Ah, vale, ok El colegio es Wakadou Vale, ya lo capté Ya lo capté Eh... Seguro la magia es más débil No, eso es increíble ¿Puedes lanzar hechizos sin una varita? Ah, claro Creo que la magia sin varita es mucho más instintiva Sin mencionar que resulta muy útil cuando uno no lleva su varita Aunque debo admitir que ya me está gustando usar varita Me resulta fascinante Natsai, relájate ¿Wakadou es un castillo como Hogwarts? Queda en montañas de la luna Y más que un castillo Es un hermoso edificio tallado en la derecha ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás, bro? Recuerdo la primera vez que la vi La neblina era tan espesa Que apenas podía distinguir las cosas Marica, este juego es R18 Sí, sí, sí Y luego se materializó ante mí Era una escuela enorme Que parecía flotar en el aire Varga, ¿o no? ¿De qué tamaño es Wakadou? ¿Wakadou es más grande que Hogwarts? La escuela de magia Wakadou Es la escuela de magos más grande del mundo Así que sí, es más grande que Hogwarts Pero nunca me resultó intimidante ni abrumadora Siempre la sentí como mi hogar Vale, gracias por hablarme sobre Wakadou Me alegra saber más de otra escuela de magos Gracias por preguntar Extraño Wakadou Pero me alegra estar aquí en Hogwarts Ah, creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo Será mejor no hacerlo esperar Hasta la próxima El profesor Ronaldo quiere hablar conmigo Let's go Puedes usar Accio en humanos Si gustas Para ser más exactos Tendrías que usarlo en su ropa, Sebastian Sabes que no funciona en humanos Chequen esto Ese panita se acaba de sentar a estudiar Ahora vienen esto El profesor Ronen me recuerda a mi abuelo Muy sabio, pero algo loco Ah, esta vez ya no me habla feo La otra vez le hablé y el bicho como que Lo siento, no tengo tiempo Y se sentó y se paró Y yo como que, ¿este hijo de puta? Ahora sí se quedó sentadito ¿Y esta qué? ¿Esta es Nani? ¿Nani? Luego de aprender el encantamiento convocador Mi hermano no paraba con ¡Aquio esto! ¡Aquio lo otro! Los cubiertos volaban por todos lados ¿Y es Nani? Muy peligroso, a decir verdad Vergación, chico ¿Tuviste esa vaina? Esta clase está bien de pinga, mi alma ¿Tendría un momento? ¿Quería hablar conmigo, profesor? Así es A la remierda ¿Pero que su primera lección de encantamientos cumpliera con sus expectativas? Una competencia al aire libre no es la lección que estaba esperando, señor ¿Qué encanto hay en lo esperado? ¡Bien hecho! Lograr superar a una buena ejemplar como la señorita Onai Gracias, profesor Disfruté el partido La señorita Onai siempre es una feroz competidora Aunque me parece que últimamente ha estado algo distraída Bien La profesora Weasley le pidió a sus profesores que le enseñaran fuera del plan de estudios normal Si, profe Espere tener noticias mías pronto respecto a una tarea especial que le estoy preparando No olvide traer su varita Profe Completas misiones principales Bien, nivel 2, let's go Esta la chinita, ¿verdad? Hola, hola Tu acabas de empezar, ¿no? Samantha es tremenda zapa Cierto que... Cierto que aquí habla conmigo y se lanza una de bocona Hola ¿Querías hablar conmigo? Samantha Dale Tenía muchas ganas de conocerte Eres tú de quien todo el mundo está hablando Espero que te fuera bien en tu primer día Parecía que lo hacías muy bien en Encantamientos Eh, que amable que lo digas Tuve suerte de principiante Mi hermano William te diría que no seas tan humilde y que creas en tus habilidades Aunque él suele ser demasiado confiado Bueno, será mejor revisar mi tarea de Encantamientos Me temo que no puedo contar con la suerte de principiante para impresionar al profesor Ronen Quédate la boca, gafa Y que suerte de principiante, entre comillas Hablándome feo ¿Tú qué? Oh, no, ahí está ahí deprimida Bueno, vamos con la siguiente, ¿no? Aquí hay un cofre, supuestamente ¡Tamanda! ¡Ay! ¿Y que eres principiante? ¡Pum! Ah, mira un gato Bueno, está en la casa de los amigos, sí, sí, sí Bueno, pero ya va, espérate un segundo Yo soy muy amigable y tú lo que tú quieras Pero si me hablan feo, les hablo feo, pues Ahí no, aquí está Mickey, chao La guía de campo, qué útil A ver, vamos a ir directamente entonces a la clase de... De... La magia de Fesa contra las Artes Oscuras Las misiones secundarias ya están disponibles Las misiones secundarias disponibles Que son como un diamantito Se pueden encontrar dentro de las regiones de Hogwarts Marcadas con una banderita negra Las banderitas negras son misiones secundarias Y se descubren al explorar el mundo Estas misiones otorgan experiencia Pero no te ayudarán a avanzar en la historia principal Vale Vale, hay una misión secundaria aquí ¿Cuál sería esta? Hay la anexo de la biblioteca No me dice hasta ahora de qué va Pero voy con la principal Vamos a hacer las principales porque... Hemos... Hemos reiniciado la ROM Y... Estamos bastante atrás en el juego Así que vamos a ir adelantándonos Por lo menos hasta la parte de Hogsmeade Yo creo que luego de Hogsmeade Puedo empezar a curiosear y hacer las misiones secundarias Por lo menos las que me llegué en contra La primera vez que lo jugué Esto... Aquí veo un rebelio, ¿no? Bueno, sí, pero no me sale nada Creo que todavía no me están apareciendo los... Los... Las notas Las iré viendo poco a poco Vamos a ir directamente a la clase contra la defensa de las artes oscuras ¡Desmayos! 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 Aquí también esta cinemática hubo ojo, ¿no? Esto es la primera vez que esto lo estoy viendo bastante bien ¡Eso es todo! Esto me relaja mucho, ¿eh? ¡Bombarda! ¡Ledioso! ¡Profesora Hecat! Quizás un día lleguen a ser tan buenos como para destrozarse entre sí Cada año tengo nuevos alumnos, pero solo tengo una calavera de ébrido negro Es un símbolo del gran asalto a los furtivos de 1878 Seguro habrán oído de eso Ahora, si se están preguntando cómo una vieja mujer como yo ¿Se ocupó sola de uno de los círculos de furtivos más grandes del este de Gales y vivió para presumirlo? ¡Conocimiento! Para los sabios, la edad importa poco Hoy repasaremos un hechizo que me ha salvado de la muerte a manos de los magos tenebrosos más veces de las que puedo recordar ¡Levioso! ¡Levioso! ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! ¿Un oponente sorprendido es un oponente débil? ¿Podría defenderse, señor Pruitt? ¿No? Una cosa que he aprendido como una inefable es el valor de la simplicidad Sobre todo en el calor de la batalla ¡Ahora, practiquemos lo que aprendimos desde lo básico! ¡Mira! ¡Está Chuy! Chuy es de Hufflepuff ¡Vamos! Estabiliza tu barrita y guíala sobre la trayectoria del símbolo para aprender el hechizo Luego de la indicación, presiona el comando correspondiente para acelerar el movimiento de la varita sobre el símbolo Vale, Full X ahorita ¡Levioso! ¡Levioso! Ahora, probemos con algo un poco más grande Yo directamente conmigo, eh Empecemos con el lanzamiento básico Ok Presiona y luego... ¡Levioso! Ya, pero no lo tengo puesto Realizo un lanzamiento básico Ah, vale ¿Vio como el muñeco desvió su hechizo? Sí Esta vez, primero levioso Y luego el lanzamiento básico Sí va, profe Recuerde, un oponente sorprendido es un oponente débil Ok Tal y como el señor Pruitt me ayudó a demostrar con tanto ingenio antes Ok, un oponente sorprendido es un oponente débil Eh, bro, mira detrás de ti Un hipogrifo ¿Ah? ¡Levioso! ¡Levioso! Dos, diez Ahora, el bien hecho ¿Cuántas veces, profe? Ok Muy bien Pero, el mejor modo de practicar es en un duelo Empecemos con ustedes dos Duelistas en sus marcas Será una bienvenida digna de Hogwarts Ahora, quiero un duelo justo Usando solo Levioso, el lanzamiento básico y Protego Pueden empezar Va ¡Hala, me he reído bien! ¡Levioso! ¡Bien hecho! Lo sé De suerte De suerte nada Protego Desmayo ¡Levioso! No puede ser tu primer duelo Digamos que aprendo rápido Nada mal para ser principiante Das y recibes por igual La sonrisa que La sonrisa de los protagonistas demasiado como fake, sabe Fake smile Puntos para Hufflepuff Gracias, profesora Hecat Agradezco la posibilidad de practicar Si lo que vi hoy indica algo Podremos esperar grandes cosas de usted Gracias, profesor Exijo que mis alumnos sean excelentes Son capaces de lograrlo Y deben lograrlo Un duelo en el aula es una cosa Pero luchar contra magos tenebrosos O más fácil, duendes Es grindy low de otro costal Entendido, profesora Le aconsejo que siga practicando cada que pueda Tal vez el señor Sallow Tenga algunas ideas para usted De nuevo, buen trabajo hoy Le contactaré pronto con tareas adicionales Mírala, ella ahí toda viejita, toda doblada Y ahorita se levanta derechita y camina recto, eh, mírala Suficiente espectáculo por un día Se acabó la clase Viste, baja toda dobladete y que Una viejita como yo, bla 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 Y luego, bueno, se acabó la clase Se para regia, derecha Seropeo Mira, aquí está Sokro Sokro hablaba aquí con Chuy Y ahora habla con Nani Si conoces los hechizos correctos Los magos tenebrosos te temerán Y no tú a ellos Bueno, ahora Sokro hablando con Nani ¿Dónde está Chuy? Ahora Chuy está hablando Chuy, ¿qué haces hablando con Adelaide? Te enfrentaste a Sebastián Es un gran rival, bien hecho No me gustan mucho los duelos Prefiero las soluciones pacíficas Si va Chuy Ok, vamos a hablar con Sebastián entonces Buen trabajo De nada, ¿verdad? Digo, gracias Lo disfruté Ese duelo fue interesante Se quita la peluca Y la cara, y es otra persona Fue como batirme en duelo con alguien profesional Por cierto, soy Sebastián Sado No esperaba que alguien que acaba de llegar Fuera tan hábil con la varita ¿Podría ser que este no fuera tu primer duelo? No diré nada, bro El combate con varitas no me es ajeno Nunca había utilizado mi varita en combate Eh, ¿profe? ¿Qué pasa, profe? Fue uno para acá chismeado pero duro Eh, el combate con varitas no me es ajeno Hice suficientes duelos Tienes suerte de que me contuve La profesora está ahí chismeando pero duro, eh Ah, si no se la huevo ni que Me debes un duelo de verdad donde no te contengas ¿Sabes? Podrías encajar perfectamente en cierta asociación de duelos Exclusiva y no autorizada Bro, cállate, la profesora está aquí al lado Parece intrigante Exclusiva y no autorizada Cuenta conmigo Excelente Sabía que no me fallarías Si quieres aprovechar al máximo tu paso por Hogwarts Tendrás que romper las reglas de vez en cuando Y la profesora, ¿eh? Que romper las reglas En mi clase todos despedan las reglas Gracias, Sebastián O se murió y se ordenó que le ha atonado Un placer conversar contigo Estoy seguro de que nos veremos pronto Quizás en algún lugar no autorizado Veremos si tu desempeño de hoy fue pura suerte o habilidad real Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la torre del reloj Si te interesa Va Hasta la próxima Misión completada, empieza contra las artes oscuras Odiaría enfrentarme en un duelo con la profesora Hecat Vale, se supone que por aquí hay un cofre Hey, papapap Got any grapes? Esqueleto de ébrido negro Esqueleto de dragón grande que cuelga el techo del aula de la defensa contra las artes oscuras Se dice que es un trofeo que tomó la profesora Hecat Luego de derrotar sin ayuda Alguna a una de las bandas de furtivos más numerosas del este de Gales Durante el gran asalto a los furtivos de 1878 Recoge páginas de Howard 2 de 2, desafío completado Let's fucking go, chao profe Ok Vamos a pedir las recompensas de esto de una vez Misiones Mapa, desafíos Guía de páginas de campo Reclamar recompensas Vale, necesito 8 para los guantes Misiones Completado, reclamar recompensas Y... Necesito 4 de las misiones en la historia principal para reclamar esta capa Perfecto Hay algo que me pueda ir colocando una vez Vale, tengo estas dos y tengo todas las que son parte de los DLCs Contenido adicional Hay uno que me falta Todavía no lo descubre Sigue esperando el mundo para bloquear todos sus secretos Vale Y... ¿Qué más tengo aquí? ¿Las páginas? Solamente he encontrado dos hasta ahora Ya las iremos completando poco a poco Inventario, equipo Vamos al equipo Vamos al equipo un segundo y vamos a colocarnos Trajes Vamos a colocarnos los guantes negros Esto no me otorgan ningún tipo de... De... Atributos extra Pero bueno, vamos a colocarnos unos guantecitos Me gustan... Me gustan estos, eh Se ven bien No, me gustan más estos, la verdad Me gustan más estos Aunque este es el original Estos, estos se ven gucci A ver, los estilos de las túnicas Me coloco la de Merlin La de Merlin se ve bastante bien, eh Pero también es bastante llamativa Tengo la de... Esta no lo... Esta me la voy a poner más tarde En misiones cuando estemos así en plan de asesinato Este hace como el traje de... De... De misiones de ir a matar gente Puedo ponerme la de Hufflepuff también Y esta es la de defecto La de Merlin no está nada mal para empezar, eh Vamos a ponerme la de Merlin Asesinato A ver, que atuendo... Uf, estas botas se ven malandras, eh Zapatos como de vaquero Este es el típico defecto Vamos a poner este, eh Con las botas, se ven gucci Este es bastante gucci Vale Eh... Accesorios para el cuello Tenemos alguno, tenemos alguno Otorgo algún tipo de beneficio No toca ninguno, la verdad ¿Se puede cambiar, mejorar el estilo? Si Ese está bien bonito Que es el que trae lo de los DLCs Su principal problema Ahora... Es que me hace un crash aquí con el traje, pero... ¡Ah! ¿Pero verdad que yo puedo hacer esto? Ponerme la capucha ¿Verdad que puedo ponerme la capucha? Ya va, eh... No vi otras cosas ¿Acesorios faciales? No creo que me voy a poner lentes, la verdad No, no me voy a poner lentes ¿Y sombreros? Pero si me pongo sombreros se baja la capucha ¿Verdad? Ah no, se pone por encima Nah, igualito el traje hace... Hace crash Así que voy a quitarme la capucha Esto realmente no me otorga ninguna... Ningún beneficio extra Así que me lo voy a quitar No me lo voy a poner por ponérmelo pues Y... Misiones... Varitas cruzadas, ronda 1 Debería hablar con Luke of Badger acerca del... Sí, vamos a hacer esto rápido Es una misión secundaria, pero es una misión secundaria... Voy a hacer una misión secundaria Puedo Vale Pero quiero hacerlo del duelo Cambio a coñazo con estos carajitos y tal Y luego... Avanzar a Hogsmeade Ñón Ñón Rebelio Rebelio Vale, no hay nada aquí Aquí sí hay ¿Verdad? Cállate Mickey Baños encantados Página de la guía A menos que te encuentres en aprietos Probablemente sea mejor evitar este baño Ya que supuestamente es el lugar favorito de Pips Para hacer bromas Me voy mi pana, no quiero hablar contigo Cállate Mickey, cállate Mickey, cállate Mickey No quiero hablar con Mickey Chao Mickey ¡Ajá! Rebelio Lathlán Lathlán El Larguirucho Vagina de la guía Ese dato muestra el mago Lathlán El Larguirucho Un mago alto y delgado que parece estar orgulloso de sí mismo ¿Por qué razón? Nadie lo sabe A ver... Mago alto y delgado Y está orgulloso de ser alto y delgado Como que sus dos varitas también eran ¡Ay hola Lady! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Compañero tejón ¿Cómo va eso? Bastante bien la verdad Estoy empezándolo nuevamente Porque... Empecé, tuve bastantes problemas con el juego Y los FPS y toda la cosa Porque bueno, faltaba la optimización Ahorita está yendo muy bien Por lo cual tuve que reiniciar la ROM O sea, no lo tuve Quise reiniciar la ROM Para hacer toda la experiencia De las dos primeras horas de gameplay que tuve Bien Fluida, sin ningún problema De... Ay, se está quedando pegado Vamos a cambiar esto por esto What the fuck? Apareció un fantasma y desapareció Entonces... Bien, estamos básicamente empezando Otra vez Y estamos teniendo un contador de rebelio Porque parece que es el hechizo más utilizado en el juego Así que... Ahí vamos Como puedes ver, empezandito ¿Qué cuño? Esto no... Esto no lo había hecho antes Colección Sable gris ¡A la mierda! ¡Me tragó un sapo! Wow, 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 wow Esto sí que no lo había hecho antes Esto es nuevo para mí Vale, nice ¿Y a ti qué te pareció, Lady? ¡Tragado! Vale, aquí hay otro ¡Rebelio! Mapa de Algiershire Este mapa muestra a Algiershire Una región en Escocia Que contiene los ébridos Los ébridos El hogar nativo del dragón ébrido negro ¡No, es negro! A ver, vamos para acá ¡No, dijo negro! Estoy enamorada de este juego Está guapo, ¿verdad? Me alegra que vinieras Lucan está por allá Dale, sí va, Sebastian No vamos a caer a coñazo, ¿no? Pero serio Como unos varones Se me hace demasiado familiar Como si ya lo conociera por los libros Así que lo disfruto como una niña Let's fucking go Tira al Levioso Le está todo de atrás Le hago un Levioso Ya te fundaron en Twitter ¡Oh, shit! ¡Gracias! ¡Arigato! Paina de la guía de campo Gracias, gracias Ok, vamos ¿Se te ofrece algo? ¿Se te ofrece algo? ¡Ay! Sebastián me dijo que te viera por lo de un club Si Sebastián te respalda No necesito saber más Este pan es el Ojos Habla así Una especie de club de duelo Es solo con invitación Así que debes haber impresionado a Sebastián Yo sé que lo vas a impresionar un montón No te quiero hacer respaldar nada Dale, tranqui, tranqui Igual podemos conversar tranquilamente Sobre el juego sin spoilers Habla como Carlitos de Rugrats Me alegra oírlos Le bajé un poco los humos No, me alegra oírlos Me halaga escuchar eso Sebastián tampoco es un mal duelista Supongo que es interesante verlos a ustedes dos en duelo ¿Cómo funciona exactamente lo de varitas cruzadas? ¿Vienes? Que emparejo con otros duelistas Y quien sigue en pie al final gana Así es como determinaremos Quienes son los mejores duelistas de la escuela Póngale los ojos en rojo al pana Y para animar las cosas Quien gane recibe un premio ¿Te interesa? Uh, premio o castigo Me uniré a tu club Por supuesto Los duelos son un pasatiempo entretenido Así es Además, en varitas cruzadas Puedes pelear junto a un compañero si quieres La primera vez te pondré con Sebastián La próxima tendrás que traer a un compañero o pelear solo ¿Y? ¿Te animas al duelo? ¡Al duelo! ¡Tu, tu, 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 duelo! Súbanme al ring ¡Espectacular! ¡Que comiencen los fuegos artificiales! Vale, pues así va Haremos que te arrepientas de haberte inscrito Nada, demasiado fluido Me acuerdo que en esta parte del juego se me petó horrible, weón Penetra, uy Penetra los escudos amarillos con los hechizos de control Como Levioso, el hechizo levitatorio Fíjate el objetivo en R3 Te permite utilizar a los enemigos sin tener que apuntar Usa R para cambiar de objetivo filgado ¡Awesome! ¡Pero teuesday salen! Ok, aunque se asista El puto Levioso ¡Lumus! ¡Lumus! ¡Levioso! ¡Lumus! ¡J Ignacio! minimum ¡Lumus! ¡Lumus! El puto Lumus es mierda ¡Fuego! ¡Este pan a la frente es un fuego, pero es loco! ¿Puedes dejar de activar Lumos? ¡Mamá! ¡Fuego el puto Lumos, weón! ¡Ay, qué insoportable! ¡Qué insoportable es el Lumos, weón! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Voy a volver, lo sé. Yo compréndeme esta mierda bien. ¡Lumos! ¡Cierto que tienen cooldown! ¿Puedes dejar de hacer Lumos? Vale. Vamos a jugar con calma, porque es el problema. Estoy como spameando como un puto loco y no es así. ¡No te vas a parar! ¡Hostia! Me la pegó durísimo. ¡Leviosa! ¡Protesta! ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Distinto! No puedo bloquear en las animaciones, ¿verdad? O sea, si estoy en una animación, cancelarla es más complicado, ¿verdad? Tienes una fuerte competencia adelante, pero sigue así y terminarás en lo más alto. ¡Fantástico! ¡Cuenta conmigo! ¡Lo haré! Bueno, es que toma tiempo organizar duelos. Pero, ven a verme luego. Tu capa se rompió abajo. Puede que tenga algo preparado para ti. ¡Felicidades por tu primera victoria de varitas cruzadas! ¡Buena lucha! Espero volver a verte por aquí pronto. Tranqui, según aprendas más decisión, el combate será más cómodo. Va. Es que sí me pasa mucho que, claro, estoy atacando. Quiero utilizar Protego, pero como estoy atacando, como que dejo el dedo pegado y por ende invoca Lumus. Y es como, bro, el Lumus es un completamente... Erga. Es insoportable. Es insoportable. Pero es eso. Es cuestión de agarrarle el truco y ya está, pues. No me puedo quejar ahorita. Estoy apenas empezando. Ya a medida que vaya teniendo, como dice Lady, más combate, pues... Uno se va acostumbrando a los timings también. Porque justamente como estoy atacando así, creo que las animaciones no me permiten bloquear rápido. También tengo que entender cómo funciona el Protego rápidamente. Si lo toques más pegado, ¿cómo es la cosa? Vale, aquí necesito los Homora, que todavía no lo tengo. Así que ya después de haber hecho esto, vamos a proceder entonces... A pirar a la misión principal. Lady Ailey, ella le dice Lady Ailey. ¡Espera que crezca un poco y veremos qué tan bien te va! ¡Mámame el huevo! ¿Qué vas a estar hablando tú? Ni porque tengas 30 años me vas a joder. Cuestión de técnica, papi. No de edad. Lady Ailey. A ella le dicen Lady Ailey. Lady Ailey. Nos va a enseñar magia. ¿Dónde...? Déjame marcar la misión para que me marque el caminito, porque si no me voy a estar perdiendo. Vamos a ir recorriendo para que miraran. Vlada Vicky. Ese es su nombre original. Pero le dicen Lady, con magia te va a matar. Vamos a bajar aquí. Ups. Y vamos directamente a la misión principal, porque... ¡Quítate! 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 Y vamos a ir a... A Hogsmaid. Que es algo que no había hecho. El juego va muy fluido ahora, ¿verdad? Muy recoleciendo páginas. Pintura de Ilius. Esta pintura muestra al joven mago huérfano Ilius. Quien es famoso por haber salvado a todo su pueblo de un ejército de dementores. Y del mago tenebroso Raxidian. Al lanzar un Patronus de ratón. ¡Rebelio! Aquí también se me pegaba el juego. Y ahora va flying. Patio de transformaciones. Se supone que aquí tenía que hablar con mi profe que me iba a enseñar reparo, ¿no? ¡Mira un gatito! Vamos a jalarle la cara así. Así, que le sale locor y se quede como... También lo puedo mandar para el techo. Lo cual me pareció súper divertido descubrir. Tipo que... Le haces... Le haces esto. Vale, esto no. Le haces esto. Levioso y... Y lo puedes mandar para el techo, pero si le pegas bien. No le pego ahorita bien, pues. Pero bueno. Aquí no había nada, ¿no? Vale, por acá. ¡Ey! ¡Qué gusto verte, joven camarada! ¡Gracias! ¡Mira, es Yalc! ¿Qué pasa con la sala, profesora? Es Yalc, weón. Es demasiado Yalc. Yo estaba pensando lo mismo, Dick. Quizá podrías ayudar. ¡Oh! Disculpe a Dick. Ah, ahí está. Profe, déjame mi traje. Me veo Gucci. Confío en que sus primeras clases fueron buenas. Así es, profesora. Eso me dijeron los profesores Hecat y Ronen. Parece que el profesor Fig le enseñó bastante antes de llegar. Estoy segura de que hay más que contar sobre su viaje hasta aquí de lo que ha dicho hasta ahora, ¿no? Eh, el profesor Fig no dijo nada. No, profesora. Nada más, profesora. Comprendo. Es como intentar que un Striller componga un soneto. Como sea, debe continuar practicando lo que ha aprendido. Lo que usted diga. Respecto a eso, le pedí a sus profesores que le ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. Eh, el profesor Ron me lo mencionó. El profesor Ronen dijo algo acerca de eso. De hecho, el profesor Ronen le verá afuera para asignarle su primero. La primera tarea. Ahora, hablando del viaje Hogsmeade que mencioné, me encargué del reemplazo de los suministros que perdió al venir, incluyendo semillas, recetas para pociones y magifórmulas. Gracias. Gracias, profesora. El señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Logró adaptarse a sus clases con una varita prestada, pero verá que la magia que lance con su propia varita será muy superior. Ok. Eh, ¿qué más puede contarme sobre la tienda de pociones? ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En pociones Jay Pippin tienen muchos ingredientes para pociones, aunque casi no venden recetas. El profesor Sharp pidió que prepararan unas recetas útiles para usted. ¿Qué es una magifórmula? Nunca oí la palabra magifórmula. ¿Podría explicarme qué es? Las magifórmulas son como recetas usadas al conjurar objetos. Le explicaré más sobre eso cuando comience a trabajar en la magia de transformación. Transformame esta. ¿En serio Ollivander es aquí? Mira, ya no pasa lo de que la pared se rompe atrás, se dan cuenta. Que antes recuerda que cada vez que ella se movía o algo, el fondo como que se rompía un poco. Ahora ya no está pasando. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Bendita sean los parches el día uno. Quiero que visite el pueblo con alguien más la primera vez. Le ayudará a situarse mejor. No, porque también puede ser un poco la configuración que le puse. Sebastián, profe, Natsai es una rata. Sebastián. Me gustaría ir con Sebastián. Me alegra oír eso. El señor Sallow es un mago joven y capaz y conoce la zona. Le ayudará a evitar que se crucen con los indeseables de Victor Rookwood en el camino. ¿Rookwood? Un desagradable lugareño. Será mejor evitarlo a él y a sus amigos, incluyendo su mano derecha, Theophilus Harlow, si puede. Cuando termine las tareas del profesor Ronen, su amigo le esperará en la entrada al castillo. No perdamos tiempo. Cuanto antes termine sus tareas, más rápido estará disfrutando una cerveza de mantequilla en las tres escobas. ¡Vamos! La Magifórmula es una fórmula mágica. Misión completada. Weasley después de clase. ¿Por dónde lo escuché? Algo con el profesor Ronen para recibir tu primera tarea. Las tareas son misiones asignadas por los profesores de Hogwarts, que al completarlas te harán nuevos hechizos como recompensa. La recompensa por completar tu primera tarea será el encantamiento de reparación, reparo, necesario para completar otras misiones. Puedes seguir las tareas y el progreso en el menú de misiones en tu guía de campo. Primero, déjame robar a la profesora. Por aquí. Cerradura del nivel 1. Creo que estoy seguro de que aquí había algo. Aquí, ¿verdad? ¡Rebelio! Bien. Transformación parcial. Esta tasa de T, parcialmente transformada, seguramente debido al error de algún alumno de segundo año. Sirve de advertencia para los estudiantes que no toman las complejidades y peligros de la transformación con seriedad que se merecen. Esta es la copa de ratón que pasa en la segunda película. La Ron referencia, exactamente. Ok, let's go. El profesor Ron está aquí lanzándose una de divertido. Miren, voy a quedarme... Ah, ahí está. Sí, aquí estoy, profe. Voy a quedarme aquí un segundito y voy a mear porque me estoy esmeando horrible, ¿ok? Ya vengo. Enして, vamos. Aquí tenemos otra trampa. I Ok, estoy Sacuda bien la varita Ya está bien sacudida Hola Ale Shadowhunter ¿Cómo estás Ale? ¿Me enseñará un nuevo hechizo, profesor? Vaya que sí Y tengo uno maravilloso para eso El encantamiento de reparación Reparo Arregla todo de inmediato Hace que un objeto roto quede como nuevo en un parpadeo Parece que eso me resultará útil Con más frecuencia de lo que uno se imaginaría La profesora Weasley mencionó que no soy el único Que le estará enseñando hechizos fuera de clase Para tratar de ponerle al corriente con sus compañeros Varios de sus profesores accedieron a hacerlo también Pero primero, cada uno le pedirá completar algunas tareas prelíneas Para pulir su magia Y sin los arreglos para hoy Revíselos y luego repórtese conmigo Estará lanzando reparo en un abrir y cerrar de ojos Ajá, ¿cuál es el objetivo de las tareas? ¿Por qué debo completar primero las tareas para aprender reparo? Ninguna clase o lección se puede comparar con la experiencia de primera mano Y estas tareas se la proveerán Esa experiencia es invaluable para dominar cualquier magia nueva Va Comenzaré con las tareas de inmediato, profesor Hola Adele, ¿todo bien? Las áreas de búsqueda en mi mapa representan las zonas para explorar y encontrar tus objetivos de misión Go Aquí hay una Ya sabemos cuál es la que está aquí volando Esta es la zona correcta Me pregunto dónde está la página voladora ¡Levioso! Ay, ese no era, disculpa ¡Aquio! Entendido Vale, va la primera ¡Levioso! Debe haber una página voladora por aquí Ahí estás ¡Magnífico! ¡Magnífico! Ya recompensas disponibles ¡Vamos! Era solamente dos páginas, ¿no? Ya está, profe Espero que las tareas preliminares Completé las tareas, profesor ¡Maravilloso! Claramente sabe usar los encantamientos básicos Probemos con el viejo encantamiento de reparación, ¿sí? Recuerde poner intención en su pronunciación y movimientos Quiero ver cierto vigor Ahora, prepare su varita Sí, señor Bueno, te escuché como Merlin Gracias, ahora Recuerde, su varita es el conducto de su magia ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Renzo hizo eso? El encantamiento de reparación se puede utilizar para los artículos rotos y los entornos de elementos ¡Eso es! ¡Muy bien! Si quiere practicar la forma de reparar algo Intente con la estatua rota que está en ese rincón junto al agua Al parecer es símbolo del desamor ¡Rebelio! Un amante despechado así lo interpretó y arremetió contra ella Esta fuente en el pack de transformaciones tiene la imagen de un Weaver En la parte superior y sirve como lugar de descanso para los alumnos A pesar de que se dice lo contrario Un rumor posiblemente iniciado por Sir Cadogan Este no puede ser un Weaver de Wee Que murió a manos de un Vivas Caballero Ok, vamos a recolectar las cosas que hemos conseguido Ese... desafíos Completado, reclamar recompensas Una de 15, pa ¿Y misiones? Una de 4 Ya puedo reclamar esto Una bufanda alumno ejemplar Ah, estas son las cosas que tengo... Vale, ok ¿Cuántos rebelios desde que fuiste al baño? Uno solo Vale, aquí están todas las páginas que he recolectado 4, yo 8 apenas Y... Lechuzas mensajeras No hay lechuzas mensajeras Lechuzas mensajeras Ah, vale, ok Esto no lo tenía disponible antes Ahorita sí Visita a mí, recuerdo a sus provisiones Vale, esta es la principal Principal Tareas Relaciones Secundario Completado Vale Seguimos con la principal entonces ¿Qué tengo más en colecciones? Ah, vale Que si todo esto que está acá Hay una manera de limpiar la notificación rápido, ¿verdad? Para que no salga ese simbolito Alizaru Hunter Bueno, reparemos aquí Reparo Bien hecho Funciona como por arte de magia, ¿cierto? Qué gracioso, profe Rebelio Vale, nada por aquí 80 de experiencia Ya, punto de ser nivel 5 No sabes lo complicado Que era viajar antes De que inventara los polvos flu Por eso se está ganando la vaga Pero es que lo está pidiendo, bro O sea, lo está pidiendo Por favor, mata Me está diciendo Eh, seguir misión Vamos a Hawks, mate, chat Let's fucking go No es por aquí, chat Let's fucking go ¿Aquí un cofre? Ah, no, es allá adentro, ¿verdad? Ya Es aquí Eh, ok, esto Esto tengo entendido Que eran entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Ok 11 Esto es matemáticas, weón 11 Este es el 1, 2 y 3 Ok 3 y 11 son 14 Para que sea 21 ¿Verdad? Necesito 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Necesito el lagarto ¿Dónde es que lo pongo? Aquí El lagarto Ajá Y abajo 17 ¿Cómo que conté mal? 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Es el 6 Puta madre Bueno, pero igual funciona No, no Es ese, ¿no? 6 0 7 Claro Es que necesito 7, no 6 Necesito el pulpo O la mierda esa No sé qué coño es esa Pero si está Olvídalo, si es este 0 1 2 3 4 5 6 7 Capaz entonces no es aquí ¿Hay otro? Pues necesito 2, ¿no? ¿Por qué me pueden hacer matemáticas? Ya, primero me sacaré Estatua de Gregory el Pelota Esta estatua sonrisa linsojera Refleja al mago medieval Gregory el Pelota Este mago es famoso por haber inventado El ungüento grasiento Una poción que hace que quien la beba Crea que tiene un gran Una gran amistad con quien quiera Que se le haya dado El de Está arriba de las escaleras Ah, oh shit Ajá, este es este Este es el de la primera fórmula entonces Ok, el segundo que sea 17 Eeeh Ese animal ¿Cuál coño es? 0 1 2 3 4 5 Vale, este es 5 Este es 9 5 y 9 ¿Cuánto es? 14 15 16 17 Necesito que sea Entonces el animal este Para que sea 3 Este Este Es 0, ¿no? Es el otro Huevón 11 más 2 Igual a 13 El primero 0 1 2 3 Espérate, ya va Este es 9 5 Es 14, ¿no? Es 11 más 2 Ah, este es este 0 0 1 2 Ay, que los matices Son difíciles Es igual a 13 ¿Qué? Mirad a tu derecha Claro, el de allá arriba, ¿no? El de allá arriba Es 3 2 El puzzle Maricodilas matemáticas Me quiero matar Cállate Cállate Espérate 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 11 Este es 2, ¿no? 11 0 1 2 Vale, aquí es 13 Ahora 21 ¿Verdad? Necesito cuánto 14 15 16 17 18 19 20 21 Necesito 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Araña El de araña está aquí Ok, el de araña está aquí Ajá, espérate 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 Ya lo estoy agarrando Ya lo estoy entendiendo Espérate Espérate un segundo Espérate un segundo Espérate un segundo Espérate un segundo Ajá Este símbolo 0 1 2 3 4 5 Esta mierda Es 5 Ok Esto que está aquí Es Bueno, si este es 5 6 7 8 9 9 9 Y 5 No hay 5 ¿Verdad? Son 14 Ajá 17 Menos 4 Igual a 3 Menos 0 1 2 3 Este es el dragón raro Ese de 3 cabezas Ahí está Voy, 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 voy Ahora Bien Soy un estúpido Sombrero De nómada Vale Colección De moradas ¿What? Así no lo había visto antes Colecciones 1 de 9 ¿Será eso lo recogí? No, son herramientas Gracias Jack Mango de varitas Un diseño de mango afilado De color 2 horas later No, 2 horas later Lo hiciste tú ¿Verdad? Está dando dolor De cabeza Te puedo entender, bro Moradas El lugar está Donde se encuentra el corazón Y estas moradas Se pueden colocar en tu vivario Muy bien, Suchi Ya viste, ¿no? Todo para el vivario Ok Me desbloqueé Un sombrerito Ok, go Ya sé cómo hacer esto Soy muy tonto Ok No lo vamos a negar Pero ya sé cómo hacerlo Vamos a Hawksmaid Luego me pongo a hacer Tonterías aquí en el castillo Con la gente esta No sé cómo hacerlo Ah, yo esto lo puedo abrir Así a la boleta Guantes verdes rayados Go Hay algo por aquí, ¿verdad? Por fuera Ojalá no tuviéramos que usar una daga No me siento cómoda con ella ¡Rebelio! Acá está con el lado plano de la daga Si me preguntas Es lo más inapropiado No me voy a poner a buscar mucho esto ahorita aquí Vamos a hablar con mi panita El Sebastián Es un gusto encontrarte aquí Gracias, mi rey Vámonos Hola, Sebastián Ah, mi nuevo encargo Me dijeron que necesitas provisiones Y que yo debo acompañarte a Hawksmaid A buscarlas ¿Es tu primer viaje al pueblo? Lo es No he salido del castillo desde que llegué Bueno Haré un gran esfuerzo Por ser el mejor guía posible Hawksmaid es un lugarcito muy lindo Y autosuficiente Allí deberíamos poder encontrar Todo lo que necesitas ¿Vamos? ¡Qué bello! Ah, lo pueden ustedes Lo pueden poner los mods